Nos ha sucedido, en el caso, por ejemplo, de la mañana 360, que nos dicen ¿por qué pones a los panistas? Yo no los soporto, los ponen mucho en otros canales. No podemos cometer el error de censurar, porque ya nos tocó también estar del otro lado. A quienes tenemos ideas más como de izquierda o progresistas, pues no tenemos cabida en los medios públicos. O sea, para ser honestos, pues a mí no me llamaron en el sexenio anterior para que hiciera un programa en Canal 11 o Canal 14 o en el 22. Y el hecho de que me hayan llamado en este sexenio quiere decir que cuando menos hay una visión distinta con todas las problemáticas y con todas las tentaciones de quienes puedan de pronto tomar decisiones y acelerarse y, pues, interpretar las posturas del presidente, incluso siendo más papistas que el papa, ¿no? Como estas interpretaciones que sesgan algunos de lo que plantea el presidente respecto a los medios públicos. También les diría que, pues sí, en efecto, los recursos en los medios públicos están bastante limitados. Creo que se hacen esfuerzos impresionantes desde Canal 22, el 11, para tener producciones que le apuestan a la creatividad, más que, pues, a estos patrocinios de empresas, porque además no lo pueden hacer, ¿no?, legalmente. Entonces, no pueden obtener una partida de estos grupos que suelen, ahora sí que tener una chequera bastante abierta. Y, bueno, tengo de referencia algunos programas en Canal 11. Operación Mamut, por ejemplo, que es un programa que me parece que utiliza mucho la creatividad para subsanar esas carencias que se pudieran tener en materia de producción. También es claro que tanto medios privados como públicos abrazamos causas y no podemos ser ajenos a esa realidad. Insisto, una cosa es el mundo ideal, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. Y creo que estamos ante esa disyuntiva permanente en la...